Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al Estadio Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina para todo el país y el mundo en otra emisión de torneos y competencias en los 20 años de boxeo de primera. En combate a cuatro rounds y dentro de la categoría pluma se enfrentan en el Rincón Rojo de la Ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires con un peso de 56 kilos, 750 gramos. Cinco, seis, 750 gramos, Matías Carlos Adrián Rueda. Y en el Rincón Azul de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires con un peso de 57 kilos, 100, 5, 7, 100. Para Maximiliano Ezequiel Méndez. Árbitro de este combate el señor Gustavo Tomás. Son jueces el señor Edgardo Coduti, el señor Manuel Vélez y el señor Javier Jaído. Combate a cuatro rounds, categoría pluma. Gustavo Tomás, el tercer hombre del Rincón. Ustedes son profesionales a la orden de Breck, paso atrás sin pegarse, cuadro, cabeza, golpes, bajos. Acá están mis órdenes y cumplen el reglamento. Choque y a los rincones. Muy bien, indicaciones del árbitro Gustavo Tomás. Va quedando todo listo, todo preparado. Segundos afuera. Señora, señoras, señores. Guerra. Abrimos la noche a boxear. Categoría pluma. Vendos de pantalón negro. Blanco y rojo. Cobrita de Tandil enfrente. Habló de Rueda, pantalón blanco. Pelea, categoría pluma. Cuatro asaltos. Rueda debutó el año pasado. Hizo una sola pelea y el resto de los combates los realizó este año. Ambos diestros, posturas parecidas. Hasta los peinados coinciden. Ataca Rueda la cabeza. Entró con la derecha, casi mete la zurda. Es el arranque de la noche por Tays Sports. Rumbo al fondo, rumbo a la pelea de Volonti. Buena cartelera para matizar la noche de sábado. Los dos knockouts que tiene Rueda en el primer asalto fueron efectivos. Recordemos cinco combates ganados antes del límite de los seis que ganó. Avanza Maxi lentamente. Fue con toda Rueda al piso. Al piso. Llega la cuenta. Metió la derecha de 100. ¿Quién es? Otro. Lo tiró al tigre al piso. Picó la cobra, atención. Primera vuelta. Será de corto aliento la pelea. Con los ojos bien abiertos está Rueda. Para encontrar el camino, la llave. Preparamos la lona de luna. Quedó zumbando el aire recién Méndez. Con la zurda en cruz. Hizo lo propio. Miro los números de Rueda. Cinco de seis por la vía rápida. Interesante para el invicto. Méndez y lo ganó nueve derrotas consecutivas. Hasta la última pelea que la ganó por puntos. Números que hallan en el camino de la cobrita. La última victoria de Méndez, excepto la última pelea, fue frente a Maximiliano Márquez en un gran combate. Mucho amago. Y el público de Luna es una planta exigente. Pedigüeña. Toma dice arriba, señor. Arriba. Primer capítulo. Miró el cronómetro. Faltan veinte. Es el arranque de la noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Se va acabando el capítulo. Tengo ganas de ver otra vez la caída. Si llegó el golpe neto, claro, de la cobrita. Final de la vuelta. Rincones. El momento de Silvana Carcetti que contará. Diez para Rueda. Ocho para Méndez. Mientras... Mire, perazo, ¿usted quería ver la caída? Acá la tiene. Hoy con Javier Perri. Con Bruno Fagese. Con la dirección de Fabio Prieto. Compartimos las mejores imágenes. El árbitro Ramírez en el vestuario. Roberto Ramírez. Acesorándose que esté todo bien. ¿Lo escuchamos? Quiero darle las instrucciones lo más claras posible. ¿Quién va a estar dentro cuadrilla? El principal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién? No es. Ok. Yo quiero que tú sepas cuál es mi responsabilidad principal en esta pelea. Asegurarme que ustedes no reciban castigo innecesario. Y esa es mi responsabilidad principal. Yo sabes que no estás recibiendo castigo innecesario. Quiero asegurarme que te veas competitivo. El árbitro que estuvo en la pelea de Barros y Caballero. Ahora sí, Perazo, segunda vuelta, 10-8 para Rueda. ¡Upa! Lo engancharon a la cobrita, ¿eh? Lo engancharon a la cobrita. Anda zapateando Rueda. Rueda que en cualquier momento Rueda que en cualquier momento rueda. Tira el bulto, Méndez. Tira el bulto, Méndez. La cobrita responde. Méndez hizo buena la pelea. Atractiva en la segunda vuelta. Menos mal que vinimos raudamente del vestuario a escena. ¡Fré! Méndez que no ganó ninguna pelea por la vía del knockout. Atención. Se debe sentir con confianza en este momento. Que la pasó mal en el primer asalto. Donde Rueda trabajó mejor. Es un boxeador tiempista. Tiene panorama. Se confió. Y entró la mano justa, nítida. Por parte del Tigre. Es el segundo capítulo. Boxeo de primera, 20 años. Vamos rumbo a Volonti. Cravero. A Castaño Domínguez. Alto, alto. El debut de Brian a Castaño. No lo bajemos. ¡Voc! Parece haberse acomodado otra vez el de Tandil. Zurda, recta ya. La cabeza. Más allá de las diferencias técnicas. Técnicas donde saca una mínima ventaja Rueda. Se nota la experiencia. El rodaje que tiene Méndez. Está manejando al menos en este asalto los tiempos de la pelea. Boxeo de primera. Ojos abiertos para el de Tandil. El de Pantanón Blanco. Hablo de Matías. Carlos Rueda, el invicto. Invicto en seis. Con Vega en el rincón dando indicaciones. Con un boxeador que toma el predominio de la pelea otra vez. Después de haberla pasado mal en el arranque de la vuelta dos. La chica demasiado rueda. Lo va llevando. Lo va llevando por un pellón. Se quita el lugar. Lo dice la comentarista. Trabaja bien con los golpes largos cuando inicia la acción. Después es demasiado el margen que tiene para dibujar y ejecutar bien los golpes curvos. El saludo. 36 para el final. Un abrazo a Camerice. A Lucho Teiza trabajando en Teiza Sports. Colaborando en la parte técnica. Buen trozo de izquierda por parte de Méndez. Marca la diferencia. Quiebra en el asalto. Poco pero nítido. Se termina el capítulo 2. Iremos rumbo al 3. Porque parece que esto sigue. ¡Brec! Se para Tomás. Pausa. Desde Luna Park. 10 para Méndez. 9 para Rueda. 19 para Rueda. 18 para Méndez. Un punto arriba. Ya estamos viviendo la tercera vuelta en la voz de Martín Perazo. Otra vez la metió. Méndez en el pantalón negro y rojo. En el cruce enganchó a la zurda. A cara descubierta va a buscar la victoria Rueda. Lo puede llegar a pagar. Cambió de mandos, el combate, el trámite. Méndez está empezando a manejar los hilos de la pelea. El tiempo, la distancia. La primera de la noche. Vamos. Vamos invitando al público de Teiza Sports. A quedarse con el título del mundo. De Chávez y de Miranda. Argentina-Panamá. Como en tantas otras oportunidades. Como cuando Ibarra acá le ganó a Santos Benigno Nacional en 1981. Es el capítulo 3. Derecha recta. Por parte de Méndez. Rueda que está aportando a su capacidad de fuego. Trabaja bien cuando inicia la maniobra de ataque. Pero después, ¿ves? Queda expuesto. Achica demasiado. Y en eso es más vivo Méndez. Tiene más ring. Y sí. Tiene 20 peleas contra 6 profesionales para el de Tandil. Y combatió con los mejores de la categoría. También hay que decirlo. Y viene de ganarle Roberto Amarín. A Pinocho. Capítulo 3. Rueda va. Con golpes curvos lo que va a enganchar Méndez. La respuesta de Rueda. Evidentemente pega duro. Porque cuando llega nítido. Lo mueve. Lo agarra retrocediendo recién. 13 derrotas tiene Méndez. Una antes del límite. Round 2. Rueda con todo. Rueda con todo. En su debut perdió por knockout Méndez. Después de todas las derrotas, ninguna fue por knockout. Derecha y sur. Dantarro las dos. Abra. Clavado el tigre contra las cuerdas. Ya para Tomás. Capítulo 3. 28 para el final. Que veremos. Cómo se define. Entramos en el final del anteúltimo round. Con todo Rueda. Buen momento de pelea para él. Chocaron cabeza. Separa Tomás. Llega la campana. Vamos a la pausa. Ya venimos con Rueda Méndez. Retornamos desde el Luna Park. 10 para Méndez. 9 y medio para Rueda. 28 y medio para Rueda. 28 para Méndez. Medio punto. Y mínima también la diferencia en el asalto anterior. Trabajó mejor Rueda en el último minuto. Pero no le alcanzó. Martín, todo tuyo. Y a boxear. Pantalón negro para Méndez. Pantalón blanco para Rueda. Miro la tarjeta. Y está todo ahí. Medio puntito para el lado de Rueda. Lo favoreció mucho el primer asalto. Con caída incluida. El que acierta acá bien se lleva el premio del Luna. Falta acción. Lo va acercando Rueda. Metió la zurda. Ya quedaron piel a piel. Levantó el upper. Cruzaron derechas. Y el árbitro que se para. Hay tiempo, hay lugar para más. Sacando el árbitro otra vez. Que se lo dé con mejor respaldo físico en este asalto de Rueda. Producto que no ha trabajado tanto en los rounds anteriores. Buena per mano derecha recién de Rueda. Que no ha perdido solidez en los envíos. Que siempre tiene a flor de piel una mano picante. Vamos transitando el minuto dos del round cuatro. Es el último. Esperando por el título del mundo de Chávez y de Miranda. Aguardando por el título sudamericano de Cravero y de Volonti. A ver quién se decía. A cerrar la historia. El que quiera ganar seguramente. Y Rueda está trabajando mejor en la última vuelta. Más certero. Con los ojos bien abiertos. Eligiendo las acciones. Último peldaño. Sur descendente que entró por parte de Rueda. 33, 32. Empiezo a posar la vista en el cronómetro de boxeo de primera 20 años. Derecha y a la lona. Muñeco a la lona. Muñeco a la lona. Al piso el tigre Méndez. La derecha parecida a la del primer capítulo. Esa derecha que va a inclinar la balanza definitivamente en favor de Rueda. Últimos 10. A ver si se sostiene de pie el tigre. Se acaba, se termina. Señora, señores. Final del boxeo. Grítelo, señor. Candil arriba. Llegó la piedra. Mano derecha de la cobrita. Rueda. Para el muñeco. A la lona. Final del cuarto. Final de la pelea. Ahora, Silvana Cargetti tiene números. 10 para Rueda. 8 y medio para Méndez en la última vuelta. Que, como lo decíamos, estaba trabajando mejor en los últimos 3 minutos. Eligiendo las acciones con mesura. Deteniéndose en todos los envíos que le propinaba Méndez. Mientras apreciamos la repe que nos entrega nuestro director. Qué equipo de producción esta noche, Perazón. La izquierda y la derecha para mandarlo a la lona. Rueda a Méndez. Y el lona, lona, que cantaba Perazo. 38 y medio para Rueda. 36 y medio para Méndez. Dos puntos de diferencia. Y la diferencia estuvo en las dos caídas. Porque el desarrollo del combate fue parejo. Repartiéndose las acciones. Y también repartiéndose el protagonismo. Cada vez que uno quería atacar, lo hacía ya ratos. Y después le cedía el terreno. Globalmente manejó mejor las acciones Méndez del combate. Los hilos. Pero la respuesta física no fue la ideal. Sobre todo en la última vuelta. Y repito, la gran diferencia. El quiebre estuvo, a mi juicio, en las dos caídas. 38 y medio para Rueda. 36 y medio para Méndez. Vamos a tener una noche con la hinchada de Vélez. Seguramente por entrar escucho los bombos afuera. Antes, tenemos el fallo. Proclamamos al ganador en la voz de Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. Treinta y nueve puntos para Rueda. Treinta y seis puntos para Méndez. Ganador Rueda. Tarjeta del señor Manuel Vélez. Cuarenta puntos para Rueda. Treinta y cinco puntos para Méndez. Ganador Rueda. Tarjeta del señor Javier Geido. Treinta y nueve puntos para Rueda. Treinta y cinco puntos y medio para Méndez. Ganador por puntos. Y en fallo unánime, el tandilense Matías Carlos Adrián Rueda. Nos festeja Tandil la cobrita arriba en una noche de luna. Que lo ve ganador por puntos y con dos caídas sobre el tigre Méndez. Ganó la cobrita Rueda. Y así suma su victoria número siete en su carrera como boxeador profesional. Matías Carlos Adrián Rueda. Perfecta. Las dos ejecuciones que marcó la gran diferencia del combate. ¿Vamos a una pausa, Matías? Saltaremos de la categoría pluma. La Super Welter. El debut de Brian Castaño. La presentación de Alejandro Domínguez. El relato de Nelson. El comentario de Charito para lo que viene. En el momento de moverme.